Nace el amor en Chilevisión, señoras y señores, es precisamente el periodista, don Daniel Matamala, el Latin Lover de Chilevisión, y los señores de los noticiarios nos van a amar. ¿Qué Roberto Cox? ¿Qué Jean-Philippe Cretón? El hombre que marca la pauta, y es el hombre más conquistador, más seductor, más romántico, más galán de todo Chilevisión, es el señor Daniel Matamala. Matamala no pudo aguantar que Iván Núñez copara los titulares de la prensa de Farantula. Además, desde que tiene la banda de... Creo que tienen un grupo en WhatsApp con mi foto, pero... ¿Y qué pasó? Sí, te concedo todo eso, galán de Chilevisión, pero su nueva conquista es una persona que ustedes jamás se hubiesen imaginado que ellos podrían llegar a tener un romance. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Pero si no son chilevisiónes de Chilevisión. Vamos a jugar, vamos a ir tirando pistas musicales, y de esa manera a lo mejor ustedes podrían adivinar. A ver, no van a adivinar nunca. A ver, a ver. ¿Quién es? Pisas, nueva conquista, o quién sería la nueva conquista de Daniel Matamala. Me gustó, me gustó. Nos vamos con la primera pista. Atención. DJ Deere. Pista musical. Cuando tú quieras, suelta la primera. Pista musical. Listo. Ahí está. Oye, como pasa palabra. Sí. Una pista. Ay, me suena mucho. Es que era muy poquito, era muy cortito. Puede sonar de nuevo, pero es que se parece a alguna canción de Nicole. Sí, Nicole, podía ser. Pero Nicole no, porque Nicole, bueno, me imagino que no está separada de Sergio. No, no, gracias. Así que sería difícil. ¿No será la Cami? A ver. ¿Puede ser Cami? Cami. Otro poquito, otra, otra, otra. Otra parte de la canción, a ver. Otra parte de la canción, a ver. Un segundo, a ver. Ah, ya sé. Ah, ya, 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 ya. Daniel Malebran, de Psycho. No, es la Princesa Alba. Ay, yo me veo, fíjate, veo a Daniel con la Daniel Malebran. Podría ser, todo el rato. Creo que tiene mucha onda. Mucha onda, le gusta la música. Son muy chipeables. Bueno, la que trabajaba un rato en televisión en el discípulo era la Princesa Alba. También es cariñita. Ah, también. Para Daniel. No, si no es tan fuerte, tiene la Princesa Alba. Ella anduvo muy practicante. Espérate un poco, si dicen que la última conquista andaba por ahí. ¿Quién puede ser? Se tituló la niña. ¿Te fijaste, Cecilia? ¿En serio? Se tituló la niña practicante. ¿Y la dejaron trabajando? Sí. ¿Y la dejaron trabajando en el canal? No. ¿Y qué le hace la ficha a él? No. El informe práctica. El informe práctica se llama. Ahora, otra pista. Dicen, dicen a propósito de lo que acabamos de hablar, de que el modus operandi del caballero es, miren lo que les voy a decir. A la chita cayendo. En el casino. ¿En el casino? Entre el casino y los pasillos. Ah, ya sé. Es decir, el hombre va caminando por Chilevisión. Y te invita a desayunar. El casino pone la bala. ¿Cómo? ¡Pum! ¡Ta! ¡Da! Y en poco tiempo, no sé cómo, pega un mareo en molina a la perdiz y el hombre ¡ta! ¡Hombre está al borde de un taco y al celo pobre en donde! No, porque ese sería el Yuri. Voy a dar una pista. Yuri. Yuri. Una pista diciendo cómo es. Otra pista. Dicen que es muy dulce. ¡Ah, pa! Es morena o rubia. Puede ser que podría haber sido Yuri. Y la otra, y si no... Es chilena. Es chilena. Es chilena. Obvio que Cami, pero hubiese más piso rosa. No, voy a dar otra pista. Ya. Ha estado dos veces en el Festival de Viña. ¡Ah, la Javi Manzú! La Cami, Cami. Pero pongo otro poquito. No solamente con esa pista, sino que le voy a dar otra y otra. Otra y otra poquito. Segunda vez en el Festival de Viña. Toca el piano y aquí viene otro pedazo de la canción. ¡Ay, mi reina! Paloma, mami. Mira. ¡Ay, quién es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, claro! ¡Hugo Valencia! ¡Sí, sí! ¡Mertín, de aquí! ¡Sí, ya! ¡Ah! Chorito a las Pampas. ¡Tírate un nombre, pues! Sí, que yo la amo. Soy fanático de su música. ¿Será que nació el amor entre Daniel Matamala y Fran Valenzuela? ¿Será? Veamos. ¡Soy tan afortunada! ¿Será efectivamente la nueva pareja? ¿O me van a decir muérdete la lengua? ¡Ah! ¡Muérdete la lengua! A ver, tres, dos, uno, tocamos aquí, será... ¡Fran Valenzuela! ¡I can't believe it! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! Daniel Matamala con una Barbie así, tan talentosa, tan linda, tan guapa, tan bella. ¿Por qué? No sé, como que no me pegan mucho y sobre todo después de haber visto la Fran en uno de los últimos capítulos con ese peto así como súper sexy, escultural, una cosa de... Daniel Matamala viene un poco del mundo artístico, digo... A mí me parece... Pero él es como más clásico, ¿no? O sea, jamás me lo hubiese imaginado como dijo la Cecilia al principio, pero cuando uno lo ve, ve la pareja, encuentro que sí, tiene muchos puntos en común. No sé. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees un ejemplo? Ella empezó estudiando periodismo. ¿Ya? En la Católica. No, perdón, en la Andrés Bello, la Francisca. En la República. Parece que él fue profesor también. No, en la Andrés Bello. Ah, en la República. Sí. ¿Él fue profesor ahí? ¿Y él fue profesor ahí? Capaz que haya sido profesor de la Fran. Ah, ya lo mejor no se conocía. No tengo el dato, pero puede tener sentido. Y que le cantase a mi joven profesor de amor. Bueno, ella después dejó la carrera porque inició su carrera como la pusitiva. Y se fue a ir a estar asumido. Pero ella además es una mujer súper culta. Daniel también. Me parece que además son dos seres opinantes sobre las contingencias. Daniel desde el sillón del periodista y ella desde el artista, ¿cierto? Me hace mucho sentido. Me gusta la pareja, fíjate. Qué lindo. Mira, la persona que los vio juntos de la mano me dijo que eran como dos avatar. Ah, son grandotes. Estás caminando de la mano por un parque muy cerca de tu casa, Hugo. Tú vas a tener que ir a pasearte más seguido ahí al parque. A pasear a la beca. A pasear a la beca. Bueno, señores y señores, tenemos... Ay, no me lo he visto. ¿A dónde fue? La primera noticia de la semana y del día. De la mano de Cecilia Gutiérrez, quien tiene todos los antecedentes. Cómo se conocieron, cuándo se conocieron. Primera salida. Él le irá a dedicar una noticia a ella. Ella le irá a escribir una canción a él. Se irán a cazar. Muérdete. Todos los detalles los tenemos aquí en nuestro programa. Además, ojo, pongan mucha atención, porque Daniela Chávez... Otra vez. ...funó a Marcelo Ríos a través de las redes sociales. ¿Qué dijo? No. ¿Qué fue lo que dijo? No, es mi amiga. ¿Una propuesta indecente por parte del ex número uno del mundo? Fresco, todos quieren con mi amiga. Se creía Romeo Santo. ¿Cuál habrá sido el requerimiento de Marcelo Andrés? Soñando con la rubia del avión. Al estilo de aventura. Marcelo Ríos, a través de las redes sociales, le habría hecho una propuesta a la bomba sexy. Cecilia Gutiérrez habrá contactado con Marcelo Ríos. ¿Le habrá dejado una perdida? Lo vamos a hacer que se contacte. Mátenle un WhatsApp por último. Le mandé un WhatsApp en la pauta, pero no me contestó. Ok, señoras y señores, esperamos tener respuesta de Marcelo Ríos. Este y muchos otros temas los tratamos hoy día, aquí en su programa favorito. De esta manera arranca un nuevo capítulo. De Zona. De Estrella. Ok, señoras y señores, día lunes por la noche y tenemos a la nueva pareja del espectáculo. Cecilia Gutiérrez. Entonces, yo no puedo pedirte que reveles la fuente, pero ¿cómo es que te enteraste de esta nueva pareja donde se dice que el periodista Daniel Matamal está saliendo con la cantante Fran? Me enteré por una persona muy cercana que se cruzó con ellos, frente a frente, caminando por el parque en Avenida Pocuro, el día sábado en la tarde. No te puedo creer. O sea, ¿por qué no salí ese día? ¿Por qué no salgaste con la beca ahí? Lo que fue en el Inés de Suárez, un poco más arriba. No, Pocuro, Pocuro, más arriba. Esos leones para arriba, Pocuro. Bueno, pero el otro para abajo. De hecho, fue muy cerca de Pocuro con los leones. Iban caminando de la mano, cosa que me hace además mucho sentido porque ambos viven en el sector. Sí, eso sí lo sé. Él se cambió hace poco, posterior a su separación de Blanca Levín, pero por el barrio. Y ella tiene un departamento en Tobalaba con Pocuro, muy cerca. Entonces, estaban caminando por el barrio, viven cerca. Es que sí, el barrio de los artistas, che, en Chile. Sí, mi antiguo barrio. Los artistas, los intelectuales vivían por ahí. Ahí vivía yo en Pocuro, en el corazón de Pocuro. Qué lindo, Pocuro, en el corazón de Pocuro. Me fui porque... Te echamos, acuerda. Te echamos. Te gustaría. Yo estaba, era propietario. Perdón, una pregunta. ¿Creen ustedes que esto ya va bien en Popa, que se dejan ver caminando por un parque a la luz del día y donde cualquier... o sea, tiene alto tránsito vehicular, es decir, muchas personas lo pueden haber visto. Y de peatones, deportistas, mascotas. Es un parque que, es un sector donde además el día sábado anda muchísimo, muchísima gente. Mucha gente, sí. Y ellos, además, como les decía, son muy vistosos, po. Pero tienen alguna... Arte delgado, los dos. O sea, chipeables 100%. Y se nota. Chipeables según las fotos que yo veo, me gustaría ver fotos distintas. Mira ahí, amigas. La verdad es que no, porque se ve como un señor y como que no, ella es demasiado bella para estar con él. No. Sorry, pero... Mira ahí, mira esa foto, estupendo. Amiga, no es estupendo, no es un hombre estupendo. Ah, yo lo encuentro súper varonil. Yo también. Sí, es súper varonil, pero yo creo que ella estaba, no sé, ella es chipeable con... Además, se mandan unas columnas que me enamoro. Además, intelectualmente, te digo, se mandan unas columnas en el diario que uno se enamora. Sí, dependiendo de la vereda que uno tenga, digamos, quiero, sí, no, pero es un tipo que es pensante. Francisca se enamora. Francisca se enamora. Ahora, claro, estamos hablando de un tipo súper inteligente que también es una herramienta de seducción importante. Mira qué lindo, ¿eh? Debe ser un gallo con mucho tema, actualizado completamente, lo demanda su trabajo, debe saber y debe tener tema para todo un poco, ¿no? Claro. Y eso me parece que lo hace un tipo muy atractivo para cualquier mujer, no sé, se los pregunto a usted. Le llama la atención a una persona inteligente, digo, y además muy exitosa en lo que hace, eso también es admirable. Y que también puede ser parte de lo que engancha a una mujer y viceversa. Pero es que a ella yo la veo con un rockstar. Sorry, pero yo me acuerdo cuando veía a Tini con el jugador de fútbol de la selección. De gol. Claro, así rockstar. Y a ella, ella es súper rockstar. Pero ella también es muy intelectual. Pero todas las rockstars son intelectuales. No te creas. ¿No vas a decir que Lady Gaga no es intelectual? Pero es de otra manera. Yo creo que lo que pasa es que idolatramos a la Fran, porque es una mujer muy bonita, porque siempre nos ha vendido ese punto como más. La Fran es súper intelectual, igual que Madora es intelectual. A su manera, pero yo creo que aquí es de otra forma. Yo creo que se pueden poner mucho, Manu, se pueden poner mucho el uno al otro intelectualmente. O sea, yo creo que a lo mejor tienen un pensamiento parecido, quizá un pensamiento político también parecido. Me hace el peso a ella. Es que está desbalanceado. Yo quería... No. Él se llevó el trofeo. Más, los que se tienen que gustar son ellos. O sea, él se llevó el trofeo. Además. Pero él se ganó la Copa del Mundo. Y ella era lo mejor dentro de lo que había, era lo mejor. Era lo menos malo. O... Ay, no, no es tampoco eso. Pero no sé. Ella es mucho para él. Y ahora que le dices, mírale los ojos. No, me gusta si se quieren y se aman, es cosa de ellos. Pero yo creo que la Fran Valenzuela me gustaría verla con una pareja que le ayude a brillar a ella. Ojalá algún cantante extranjero. Por ejemplo, Romeo Santos. Pero Romeo cree que está casado, ¿no? Ceci, ¿cómo nace este amor? Deducimos que ella trabajando en The Voice... Eso es lo que yo deduje y pregunté también en el canal. Pero Hugo dan un punto. Que perfectamente podría haber sido su profesor en la universidad. Se puede haber conocido de antes. Sí. Yo lo... Obviamente me dijeron y me metí a Instagram. Ellos se siguen, que también me pareció raro. Porque son de ámbitos completamente diferentes. Pero se siguen mutuamente en Instagram. Pero en el canal, pocos sabían, ¿ah? Porque él en general es bien reservado. Excepto cuando estuvo con una chica que era practicante del canal, que todo el mundo se enteró. Pero en general es muy reservado con su tema personal. Ella también, Francisca, yo tengo entendido que tuvo una relación muy larga. Hay gente que dice que se casó en algún momento. Yo no tengo certeza de eso. Pero hace un par de años atrás habían dicho que se había casado. Hace como cuatro años atrás que se había casado en una ceremonia muy privada. Cosa que no sé si realmente es así o no. De lo reservada que es con su vida privada. Pero sí tenía una relación muy larga. Entonces también nos llama la atención de que efectivamente con este nuevo romance ella terminó esa relación de larga data. Larga data, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? Muchos años. Muchos, muchos, muchos años. Sí, muchos años. Yo conocía a un novio de ella, pero muy chico. No sé si habrá sido él mismo. Lo digo simplemente como para, también metido en el mundo de la música. Era músico. De la música electrónica. Entonces, claro, me dice de repente, son de ámbitos de repente menos distintos. Pero bueno, de repente eso mismo Adri lo puede hacer atractivo. Digo, cuando uno trabaja, a lo mejor es lo mismo que tu pareja. Pucha, de repente se te hace un poco monótono. Versus lo que puede ser el trabajar en un ambiente totalmente distinto y venir de mundos distintos. Exactamente. A pesar de que, claro, uno lo ve así a Daniel, de traje, qué sé yo. Te voy a leer la suerte aquí mismo. Te voy a leer el agua. ¿Qué vaya a leer? Mi agua mágica, mi agua mágica, dice, que ve en un año más a un caballero lector de notricias con anorexia, desnutrido ojeroso, muy nervioso, abandonado y soltero. Ahí lo veo, hundido abajo, 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 mire, mire, mire. Y ahí va cayendo, va cayendo en una depresión profunda. Y veo a una Fran Valenzuela viajando a Los Ángeles, California, maravillosa, increíble. Nunca se sabe, ella 36 años, él 45. Amigo, no, no, no. Yo creo que para ella a lo mejor busca un hombre ya más aposentado, más maduro, más relajado. Yo creo que lo más lindo de ella es con papá. Espero que, perdón, rectificar una información en cuanto, porque es una de las teorías de que se podrían haber conocido de antes. Yo tenía el dado al principio, me confundí, ella estudió en la Católica. Ah, ya. No, 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 no. Entonces, no, ahí descartado de que se podían haber conocido. Pero sí el punto de Manu De que ella es una mujer Muy ligada a la letra Y al mundo intelectual Porque ella partió escribiendo poesía Y también colaborando con algunas revistas Desde el periodismo, revistas de música Y los que conocemos un poco A Daniel Él es un melómano Es fanático de la música Por lo tanto hay algunos temas en común Que obviamente los pueden haber acercado En haberse encontrado La primera vez que, no sé Cruzaron palabras en Chile O sea, ya hay tema en común Sí Ya hay tema de conversación La música y la literatura El periodismo, la música, la pasión por las letras ¿Él es periodista de la Chile o de la Católica? Él, si no me equivoco es de la Católica No quiero mandarme otro rato Tú eres de la Chile Yo soy de los 790 puntos Solo para empezar a postular Pero mira, en las fotografías que vemos Lo vemos a Daniel Matamala Por su pega Muchas veces de traje Él es de la Católica Entiendo que fue a PH En alguna oportunidad Que hay una foto ahí Y yo también Quiero para vestirse Pues mira ahí Chaquete de cuero Polerita hondera Como de alguna banda musical Lo que dice Hugo Que es melómano Entonces, claro Melómano Muy fanático de la música Ya inmediatamente Puedes pasarte horas de horas conversando Porque hay un tema común O quizás ella quiere a alguien que la cuide Dime Daniela La Daniela quiero que me responda No, yo puedo tener mi propia opinión ¿Me puedo hablar? Daniela, ¿te proyectaste? ¿Puedo hablar? Por supuesto Yo pienso que hay mujeres Que les gustan los hombres un poco mayores Ya Porque se sienten protegidas Cuidadas Admirar Es tan bonito sentir Mirar a un hombre Y sentir admiración por esa persona Que te enseñe cosas No un pendejo Que anda en la misma onda que ella Y que sea músico Que sea bohemio Quizás ella quiere a alguien Para sentirse cuidado Está en otro punto de su vida Quiero hacerme una pregunta Yo encuentro mucho más atractivo Un hombre inteligente Que un rock star Obvio Le voy a preguntar a la Daniela Si ellos dos comparten una casa Solo viendo esta imagen Daniela ¿Manda pantalón o manda calzón? Yo pienso que podría haber una mezcla ¡Ay! ¡Qué mentirosa! Yo pienso que podría Porque quizás Quizás ella Es obvio que lo manda ella Es que tú no la conoces En su intimidad en su casa Déjame terminar de hablar Tú no la conoces En la intimidad en su casa Tú no sabes Si ella es súper tranquila Es que ella sea súper tranquila Le gusta leer Y para la tele Vende este show de De plástico De la ropa Para hacer nalas Y todo eso Capaz que sea súper lana Tranquila Le gusta leer Una copita de vino Yo nunca la he visto carreteando En mi vida No, yo tampoco Yo tampoco Pero carácter Y por la gente que trabaja con ella Y él también Que le gusta escuchar Cierto tipo de música Que con mucha gente Le dice Oye, conocí Por decirte Una tontera Conocí una banda Que se llama Pixis No, no tengo idea ¿Quién es? Y mata mal la cacha perfecto Y tiene los discos Entonces le dice Mira, además voy a llevar unos discos Para que escuchemos Nos tomemos una copa de vino Ahí está Un hombre más grande Que te invita a comer A un restaurante rico A ti, como viejo Ya rizando el rizo Escuchas, que estaba viendo Algunas fotografías de la Fran Y así Y recordando la imagen De Blanca Levín No tiene como un aire ¿A quién? ¿A la Blanca Levín? A Fran con la Blanca Levín ¿También? O sea, no sé Un prototipo de mujer Morena Quizá más espigada Más alta Mira Vamos a hacer lo siguiente Porque de Fran Valenzuela No tenemos Tal vez tan claro Quienes han sido Sus parejas anteriores Por la misma reserva Que decía Cecilia Pero de Daniel Sí tenemos Un poquito Algunos prospectos Y me gustaría un poco Algunas mujeres Que fueron oficiales Y otras que no Aquí está su historial Amoroso Oye, mira Pascal Se la anotó a la Millaray Pero es que ahí Yo no sé Sí Porque a la Millaray La incluyeron Pero hubo un rumor De que ellos Se habían ido juntos Después de la premiación De los premios De la premiación De los premios Estrellas, ¿se acuerdan? ¿De acá? Sí, pues No Que se fueron A la casa de Julito César De Julito César Esa es Entonces Como que ahí Empezó a circular El rumor De que ellos Habían tenido algo Porque se ha venido juntos Y qué sé yo Cosa que Es real Qué linda la Millaray Pero nunca hubo un romance Ni nada Ambos lo negaron A celebrar Claro, se fue un lote De hecho Oye, la vi a Millaray El sábado Espectacular Muy linda Muy buena onda Está preciosa Está muy guapa Y muy amorosa Muy distinguida Qué linda mujer Una belleza muy especial Así que nada Pero con Pascal Fuentes Se casó Un saludo Porque estuvimos conversando Ahí muy cortito A propósito de Julietas Ah ¿Tuvieron hijos ellos? No No Con Blanca Periodista también Actualmente en TVN También se conocieron Cuando ella estaba Haciendo la práctica También Estuvieron casados Dos años Estuvieron casados Dos años Él fue el jefe De ella De hecho En Canal 13 ¿Cómo se va a concentrar Uno haciendo la práctica Si es que tiene ahí Al A un galán Pero entre los periodistas Como que en los departamentos De prensa Se da mucho eso Sí Como de la relación ¿Sabes qué? Porque yo siento que es como Esas pegas como de hospital Porque están mucho rato Todo el día juntos No tiene tiempo De conocer a nadie Realmente hay cachado Que siempre el doctor Como que se empareja Con la enfermera Y siempre hay un chacal De las prácticas O el piloto Con la azafata Siempre Entonces en los departamentos De prensa En los canales de tele Los departamentos de prensa Eso vamos a ir En los diarios 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 Que pasamos mucho rato Juntos En las diarios generales Somos como rato Somos todos hermanos De abajo Oye También he metido Con nadie Pero es que eso Se da la misma Se da la misma dialéctica Porque en el fondo Está desde las 8 de la mañana Que se dan a los actores Y graban hasta las 8 de la tarde Aproximadamente Entonces con los periodistas De prensa Es lo mismo Están de las 9 de la mañana Otro hora programas juveniles No, ahí no te Ahí sabrá usted Pero que ahí está Al menos rato Pero el rato lo aprovechan Porque yo creo que Todos aquí Somos hermanos de Bava De alguna manera O otra Sí Aldiana Por ejemplo Aquí estamos Habemos hermanos de Bava Usted que tiene Más o menos el árbol Genial Sí Tú y yo Claro Sí Nosotros Yo les quería comunicar Pero hace tiempo Que nosotros dos Estamos intentando algo Por favor Sarita Sarita y Gonzalo Nosotros dos El espíritu de Tenemos el espíritu de Hacer una vida Junto Quiere mucha Asia Lo mismo que te puedo contar Es que Manu quiere mucho Asia Mucho Este fin de semana Durmió todo el día Con Asia Luego llegaron un par de amigos A tomar cerveza Con mi marido No lo vi más Muy buenas Solamente vieron hombres Solamente vieron hombres Me perdí un ratito Pero solo un poquito Solamente vieron hombres Yo pregunté Estaba con alguna mujer Me dijeron que Bajo ningún motorista Y ahí lo esperamos con Asia Y luego el gordito Llegó a dormir a la casa Con la corda No sé por qué Pero siempre le gusta Dormir más con ella Que conmigo Pero Pero está bien pues Te amo Para que tú Para que tú te relajes Un beso Como Menem Como loco Para que tú Estés tranquila Y para que Todo salga bien Amo Amo Como respeto Un beso A mí en cualquier momento El manu está con todas Tus carteras puestas Oye pues hay unas cuantas Que me encantan Ya he visto que me van Con unos pantalones Una chaquetuza Que no quieres que te diga Oiga sigamos Repasando un poco Dejaste los tequitos Guardados en el clóset En el segundo En el segundo cajón Y en la bolsita Con Daniel Matalolas Una de las relaciones Más largas Y más mediáticas también Ahí se casó con las Lompos Exactamente Porque se casaron Fue con Blanca Levín Estuvieron desde 2013 Al 2021 Hoy pero que tiene Este cajón Igual hay un antecedente Porque Es un galán Porque La niña practicante Y la niñera Y fueron rumores Pero las dos Pololas oficiales Que tuvo Terminaron siendo Sus señoras Se casó Por lo tanto Si seguimos el patrón Yo creo que la Fran Ya es una polola oficial Porque si no Nos estaría paseando Digamos de la mano Por un parque Podría terminar En Casorio también Dice que la tercera Mi tía Loli Siempre dice que La tercera es la vencida Y con Blanca Levín Fruto de ese matrimonio Su hijo Él hoy mata mala O sea Ustedes encuentran Parecía a Blanca Con Fran Yo le veo No sé por qué Pero en el carácter En la forma de ser Incluso físicamente Te diría que un poco Yo la personalidad La encuentro parecidas Tienen un aire Yo creo que A lo mejor Matamala busca Ese prototipo de mujer No lo sé Yo la he entrevistado A las dos Y me da la impresión De que en personalidad Son bastante parecidas Le gustan las artistas Pero no como Como Roberto Cox Sino que artistas Otro tipo de artistas De hecho tiene muchos amigos Que son escritores O sea Se mueve en un círculo Bien particular Vamos a ver entonces Quién sería La última Mujer Que Mira ahí está Duplex de Fran con Blanca Tienen cositas parecidas Si tienen Viste Hay algo ahí Si es que todas Las chilenas nos parecemos Porque ahí Pones una foto De la S Una es mía Y una de la Dani También nos parecemos Mira junto Una foto Mía al lado Te apuesto Que también me parezco No pero yo creo Que en la Obvio En la impuesta de ellas En cómo son En cómo se desenvuelven O sea son mujeres Le gustan Mujeres relacionadas Al arte Que es distinto A Roberto Cox Que le gustan Artistas Claro ¿Y ella quién es? Qué bella Rocío Sánchez ¿Quién es Rocío Sánchez? ¿Qué pasó con Rocío Sánchez? ¿Qué pasó con Rocío Sánchez? Rocío Sánchez Es una practicante Ella entró en reality Que se parece Como a todos los cabros Que están en reality Que entró a fin Desde el año pasado A hacer la práctica En época de práctica Digamos Y comenzó A circular Fuertemente el rumor Porque además Ella se encargó De divulgarlo ampliamente Que ella tenía Una relación Con Daniel Matamara Lo que se convirtió Como en un escándalo Dentro de Televisión Porque además Él es como editor Era su jefe Otros periodistas Notaban que ella Tenía ciertos privilegios Sobre otros Fue bien Escandaloso Lo que sucedió En ese periodo Pero ella Ella es más influencer Que periodista Porque por lo que veo En su Instagram Mira Ahí es Nicole Kidman Es una nota Es una nota Eso es influencer Mira Ahí también Un modelo Claro Modelo Podría ser Daniela Chávez Mira Mira Viste una nota Guapísima Pero a lo mejor Solamente fue Una pequeña relación Mira de bombera O un no sé Fue un flechazo Así como momentáneo Yo la verdad es que Ella está bastante desaparecida Marito Cierra la boca Marily Cierra la boca Hasta así mirándola No A mí me gustan más Las morenas Que la ropa Ay Marita Ay bien De verdad Mira A mí me parece una niña Prefísica Me gustan las morenas De ojos claras Qué cosa más bonita La mujer A Rocío Sánchez Por ejemplo Rocío Sánchez Hermosa Hermosa Rocío Sánchez ¿Qué querés que te diga? ¿Quién no tiene Rocío? Porque ahí también Uno dice chuta 24 24 años Ah chiquitita Tiene muy buen gusto El señor Matamala A vos Viejo pasto tierno Muy buen gusto Qué antiguo ese dicho Marily Ese dicho Hasta que se paran al baño Le gustan Bien cuica Bien cuica Estupendo Es verdad Bien cuica Pero ella se fue del canal ¿Dónde trabaja esta niña ahora? Porque es estupenda No, no, se lo trabaja ahora Es como desapareció Después de haber estado En el foco del huracán Precisamente por su supuesta relación Con Daniel Matamala Desapareció O sea, yo creo que ¿Qué le pasa a Manu? No, no, nada Que estaba pensando ¿Qué te pasa, hombre? Que no he vuelto a saber más ¿Qué? Que te quedes como callado Estamos hablando entre nosotros No, pero si estamos haciendo Un programa de televisión Pero le estoy preguntando ¿Qué es de esta niña? Y él me está respondiendo ¿Qué es lo que nos está pescando? Si hay tantos peces en el mar ¿Qué tiene que ver? No, nosotros estamos ¿Por qué habrá elegido Al señor Matamala? Ahora, bueno Pues algo tendrá ¿Le iré a escribir una canción? Yo creo que lo más clave Y lo dijo la Daniela En algún punto Y yo creo que para muchos Lo más interesante Es la inteligencia de una persona Y yo creo que uno puede tener Como discrepancia O opinar distinto De lo de Daniel, etcétera Pero yo creo que es algo Que nadie puede negar De que es un tipo Tremendamente inteligente Y yo creo que eso Es algo súper atractivo Muchas veces hablamos Por ejemplo De Julio César Rodríguez Donde la palabra, etcétera Pero hemos llegado Todo al consenso De que la cultura Y la inteligencia de Julio Es sin duda Su mayor atractivo Y yo creo que Daniel también Porque Adriana juega un poco Con el que físicamente Tal vez No están al nivel O no sé qué Yo discrepo de aquello Pero yo creo que La inteligencia de Daniel Es por lejos Yo lo puedo llamar A un hombre muy interesante Es lo mismo que le pasa A Mauricio Israel Lo mismo No, estamos hablando De inteligencia pues hombre Pero yo creo que Mauricio Israel es bien inteligente También Matamala Tiene el efecto Pedro más cascal Que son los ojitos tristes No, pero mira Los ojitos tristes No, pero Pedro Vas cartel Es más Es más Música